Hola, buenos días, buenas tardes. Les saluda un servidor Faustino González de Blanca y Faustino Videos aquí en la Ciudad de Alas, Texas. Este día vamos a hacer revise en el asador de gas. Vamos a hacer revise sellados antes y sellados después. A ver cuál es la diferencia y cómo saben y cuál saben mejor. Nunca los he hecho así. He hecho nada más el sellado antes, pero nunca es el sellado después. A este video se lo quiero dedicar a mi amigo Chuy Adame de allá de Cardo de Nuevo México. Pues dice que no sabe ni siquiera aprender carbón. Es más, cuando calienta el agua se le quema. Entonces, mi compa Adame, ahí te va paso por paso cómo se hace una buena carne asada en el asador de gas. Y amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal, por favor. Pónganle like, píquenle ahí a la campanita. Y bueno, empezamos. Miren, esto es lo que vamos a hacer. Este es un pedazo de ribeye. No es de lo más grandote que hay. Esto es como a mi me gusta a mi comprarlo, para no comprarlo uno por uno. Y así yo lo puedo cortar a la mitad o a cortarlo como yo lo quiero hacer, ¿verdad? Esta vez tenemos uno, un ribeye aquí de unas 15 libras. Voy a quitar un poquito de manteca, no mucha porque los steaks tienen que tener así su mantequita. Nomás un exceso que tiene aquí lo vamos a quitar. Ok, los steaks de este día van a ser unos steaks de aproximadamente, ¿qué lo vamos a hacer? Como de pulgada y media más o menos. Así está. Vamos a cortar cuatro. Porque voy a aprovechar, voy a poner dos steaks y los voy a sellar primero. Y luego voy a poner otros dos que los voy a sellar al último. Vamos a ver cuál es la diferencia que se siente. Estos no son muy gruesos. Y cuando el steak no es muy grueso, que sea como de tres cuartos más o menos de pulgada, uno lo puede hacer todo de una vez en el asador de un solo jalón. Pero cuando son un poquito ya gruesos de pulgada para adelante, no los puede hacer uno de un solo jalón. El jalón tiene que primero sellarlos y luego después ponerlos en un lado para que se hagan a término lento. Porque si lo hacemos todo a término rápido, de un solo jalón, son muy gruesos. Y lo que vamos a hacer es que se van a hacer duros. No van a salir ricos. Ahorita lo que vamos a hacer es siempre ponerle sal. Acuérdate de mi compa, hay que ponerle sal. No te preocupes si le estamos echando mucha sal porque esta sal se le va a embeber. Como voy a hacer dos directos a la lumbre para que se sellen y dos al revés, vamos a ponernos al último en la lumbre para que se sellen. Ahí van cositas diferentes. A estos dos les voy a tener que poner un poquito de aceitito y cositas ahí para que al ponerlo sobre la lumbre, la lumbre no lo tueste. Que lo cosa primero, o sea, embeba el aceite y luego enseguida marque la costra. Por los dos lados, ahora lo voy a dejar unos dos minutos por cada lado. Y luego estos van a parte, los voy a poner acá. A estos sí le puedo poner todas las especies. Ahorita nada más le voy a poner la sal para que se embeba, pero ya después le voy a poner pimienta y alguna otra cosita ahí para que le dé sabor. Por los dos lados, ya cuando llegan a cierta temperatura estos, entonces los cambio directo a la lumbre para que, para sellarlos. Y estos no, estos ya están sellados, estos los voy a dejar hasta que tienen su punto. Al último los ponemos en un aluminio y ya está listo. Nada más esperar unos 15, 20 minutos para que sus jugos se sienten y el steak se ablande y listo. Bueno amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, por favor. Pónganle like si les gusta el video. Suscríbanse, es gratis, completamente gratis. Sí, ayúdenos a tener más suscriptores. Necesitamos llegar a mil, ya tenemos 465. Continuamos. Mira, como les había dicho, vamos a poner dos steaks directo al sellador. Vamos a sellar y luego los vamos a poner indirectos. Luego, estos otros los vamos a poner indirectos y cuando ya estén a cierta temperatura, aquí los vamos a poner para que se sellen y luego ya después los vamos a poner en aluminio. Es muy importante entender que los steaks de pulgada para arriba de grueso, tenemos que ser muy cuidadosos con ellos y no ponerlos directamente en la lumbre porque luego es para cuando coces lo de adentro, se tuesta lo de afuera muy feo. Bueno, entonces aquí de pulgada para arriba se puede poner indirecto y se puede también manejar de pulgada directo la lumbre, pero tienes que estarlos volteando constantemente, no dejarlos. Lo pones, en cuanto volteas todos, lo vuelves a voltear el otro y así, y así lo puedes manejar, pero no los puedes dejar mucho tiempo porque la lumbre es muy fuerte, muy traicionera. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner estos dos directos al asador porque los vamos a sellar y estos otros dos los vamos a poner indirectos en la lumbre. Van a ir sellados primero y los pues cocidos y estos van a ir cocidos primero y los sellados. Aquí lo vamos a dejar, en estos sí tenemos que estar muy atentos y usar el termómetro para poderlos estar atentos y que no se nos pasen. Entonces estos los vamos a dejar aquí aproximadamente dos minutos por un lado, los volteamos dos minutos por el otro lado. Y aquí ya que tenemos un minuto puestos, vamos a hacer esto. Aquí lo que estamos tratando de marcar el steak, ¿ves? Entonces aquí lo ponemos para el otro lado. Eso no es como para que te veas muy perro, no tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo. Muy bien, ya duró el minuto por el otro lado. Ya lo sellamos por los dos lados, entonces ahora lo vamos a poner así, ¿sí? Vamos a sellar igual, minuto por el minuto, minuto y medio por este lado. Y ahora lo vamos a voltear para que se le haga este, estas marquitas aquí en Criss Cross. Pues no tiene que ser así necesario. Nomás que como estos se llevan tiempo para hacer todas las cosas, pues uno lo hace muy desahogado. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a voltearlos así. Con la finalidad de que se miren el Criss Cross encima. Y listo. Ahí está el Criss Cross, ahí están sellados. Ahora sí lo que vamos a hacer, en estos es diferente a estos. Este es un saborcito que se le da nada más ahí para que sepa un poquito rico. Muchos les gusta nada más a mí, yo soy uno de ellos, nos gusta que sepa a puro, a pura sal, para saber el sabor de la sal. Pero son cambiecitos que le hace uno ahí, para que le damos un poquito de elegancia. Esto es lo que le estamos poniendo. Es esto que está aquí, miren, sabe muy rico. Le da mucho sabor. Y bueno, pues ese, métanse ahí en Google y lo pueden encontrar fácilmente. Y fijaron ahorita, miren, ya está empezando a gotear aquí. ¿Ven por qué? Porque, como les dije, estos nada más vamos a ponerlos indirectos. Estos están indirectos. Ya cuando estos tengan como unos 80 grados de temperatura, que lo vamos a estar chequeando constantemente con el termómetro. Entonces, los vamos a voltear. Y entonces sí les vamos a poner igual que a estos. Hasta 116, 120. Les damos la otra volteada. Y luego los ponemos aquí para que lleguen ahí como a los 125, 130. Luego los sacamos, los sellamos. Los mostramos en aluminio y encerraditos. Y alcanzan a llegar como a los 140. Escuchen. Cuando llegan a los 140, el steak está algo así como en mediano. El punto perfecto es a 160, 165. Pero ya a 165 es cuando ya la carne está toda café, toda ploma, desde afuera hasta adentro. Y pierde mucha dulzura, pierde mucha jugosidad. Es como unas 8 veces menos jugosa que cuando la agarra uno en 140, 135. Es cuando está en punto medio. A algunos no les gusta porque se mira rojo. Pero, les vuelvo a decir, piensan que lo rojo es sangre. No, la sangre se la sacaron cuando mataron la reza. Lo rojo es una enzima que se llama miotina. Es la que le da el color rojo a la carne. No hay nada que ver con sangre. Para muchos no les gusta la edad de la escuela. Mi esposa es una de ellas. Entonces, yo cuando lo llego al punto y lo decía, cósemelo más. No, cóselo, échalo, perder. Tú ya no. Yo ya lo llegué a este punto. Es cosa de cada quien. Vamos a sacar estos. Estos ya están listos. Los vamos a poner aquí. Se preguntarán a ustedes, ¿por qué estos? Y estos todavía no. Es muy sencillo. Recuerden que estos los sellamos. Estos los sellamos. Entonces, la temperatura la avanzamos. Y doy aquí rápidamente alcanza su temperatura. Estos no. Estos ahorita a todos les faltan. Pero ya nos tarda mucho para cuando los vayan a sellar. Por lo pronto. Estos ya están. Vamos a ponerlos uno encima del otro. Los vamos a enrollar aquí bien padre. Así. Y los vamos a dejar ahí. No que esperen. Sino que estos ya en 10 minutos nos podemos comer. Estos van a tardar más porque todavía los vamos a bajar. Los vamos a sellar. Entonces ya los vamos a enrollar. Unos 20 minutos. Estos nunca deben de faltar en una carnita asada. Un acompañamiento muy delicioso. Ahora sí. Vamos a agarrarlos. Los vamos a poner aquí porque los vamos a sellar. Muy bien. Vamos a darle la volteadita por este lado. Vamos a dejar ahí por un ratito. Vamos a dejar ahí por un ratito. Estos ya están listos. Ok. Estos ya están listos. Como les dije anteriormente, este es acompañamiento de la carne. Y ahora sí, vamos a sacar estos y darle vueltecita aquí nomás. Únicamente terminamos. Y únicamente es para ponerle esto. Y envolverlos en aluminio. Vamos a poner el aluminio al revés para saber que estos son los que sellamos al último. Como les dije anteriormente, este video se lo estoy haciendo aquí a mi amigo. Porque no sabe ni siquiera prender el carbón. Dice que se le quema el agua. Pero yo el que te recomiendo siempre que vas a hacer es poner primero el sellado. Y luego después que se cosa acá. Como dicen los primeros. Están más rápidos. Ahora, esto del sellado te vuelvo a repetir. Es nomás cuando son estés gruesos. De 2 pulgadas y media, 2 pulgadas. Pero cuando son así, cosas chiquitas. No necesitan sellarse. Prendes todo el aparato. Y este, este de 3 cuartos. Esos no necesitas sellarlos. Los pones. Fajitas. Todo tipo de carne delgadita. No hay que estar muy atentos a estarlo volteando. No te alejes mucho. Pese a la birria. Pondes atención porque eso se quema fácilmente. Y si se quema, se hacen duritos. Se deshidratan. Pues valió madre, ¿verdad? Ahora, ahorita te voy a enseñar cómo quedaron. Pero así es como se hace. La otra vez. Me aviento uno. Pero te lo voy a hacer en el asador de carbón. El carbón da un sabor muy diferente. Muy bien, vamos a ver cómo quedó. Estos son los primeros que sacamos. Los que pusimos directamente a la lumbre. Ya están sudaditos, bonitos. Ya los dejamos suficiente tiempo como para que... Este caldito, este caldito por favor no lo tire. Es el manjar de dioses. Pero mira, lo voy a cortar por el medio. ¿Sí? Miren. ¿Ves? ¿Sí? Les dije, este es el punto medio. Eso es el steak que está bien jugoso. Algunas personas no les gusta. Y van a querer que esto de aquí adentro esté de este color. Ya está deshidratado. Este es el punto. 140 grados. Mira, el punto exacto. Le doy una tocadita aquí. Delicioso. No lo quieres hacer muy americanizado, lo quieres hacer mexicanos. Le haces así, mira. Sí le picó su salsita con aguacate. Lo mejor todavía. ¡Gracias! Ahora vamos a calar estos otros Los que hicimos Y seguimos al último ¿Sí? Mira Todo el caldo El caldito que sobró Vamos a ver cómo trabajaron estos Cómo salieron ¡Miren! Creo que estos están mejor todavía Cocidos Que aquellos En lo personal Vamos a ver cómo Cómo saben Está más suavecito Más rico Más jugoso A ver ¿Qué? Se dona ¿Qué? ¿Qué? Cómo hacer Cómo hacer ¿Qué? 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 No te vas a estar bien. No vas a estar bien. No te vas a estar bien. Me gusta este. Es genial. No es tan bonito, es agua. La necesidad de la misma. Estoy muy seguro. Es algo... ¿Qué? Ok, no lo sabía. Me gustaría. Mi compa dame. Ahí te di una clase con tiempos. Y todo para esto. Luego seguía me dices si necesitas otras así como de fajitas o carne más delgadita. Cosas esas son diferentes. O si no, los hacemos después en carbón también. Ya sabes que a mí me gusta el 4 de Julio. Y bueno amigos, así es como quedó nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado. Si hay algún comentario, pongan el comentario. Yo les voy a contestar personalmente. Les saludo a un servidor Faustino González. De Blanca y Faustino Videos en la ciudad de Alas, Texas. Muchísimas gracias.